Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión se enfrente el equipo de Barcelona en contra del Bayern Múnich Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que el Barcelona vencerá al Bayern Múnich Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por tele de paga Y así que si tú no te quieres perder este partido de Champions Te recomiendo, te sugiero que te quedes hasta el final de este video Y también que dejes tu buen like Y bueno cracks, la Champions League inicia el día de hoy martes 14 de septiembre Con un partido de locura Y es que amigos, este partido del Barcelona contra el Bayern Múnich Vaya que nos trae recuerdos Con el escandaloso recuerdo del 8-2 El Barcelona recibe al Bayern Múnich En la actividad de la jornada 1 dentro del grupo E Este partido se jugará a las 2 pm Hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten y no se lo pierdan Cracks, el Barcelona y el Bayern Se ven las caras por primera vez Desde aquel histórico 8-2 Celebrado el 14 de agosto del 2020 Así es amigos, aquí ya fue la derrota más grande En la historia del Barcelona Pero ahora amigos, el Barcelona sin Leo Messi Buscará darle la vuelta a la página Y sacar los primeros 3 puntos Venciendo al equipo de Bayern Múnich Amigos, como recordaremos Ambos equipos ganaron en sus ligas El Barcelona viene de vencer 2-1 al Getafe Mientras que el Bayern Coleó 4-1 al Leipzig Y bueno amigos El partido entre Barcelona y el Bayern Múnich Correspondiente a la Champions League Lo podrá seguir por la señal en vivo de En México Se verá por la aplicación y los canales de HBO Max Y también por el canal de TNT Sports Y verá inicio a las 2 pm Hora del tiempo del centro de México Ojo amigos También pueden descargar la aplicación de HBO Max Suscribirse por 70 pesos al mes Y ojo, así tendrán acceso a todos los partidos De la Champions League gratis Y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video